Dame una estrella Dame primaveras Dame una noche entera Para amarte Dame un sussurro nuevo Un destello ciego Un sueño Un pacto de amor Dame la fuerza Tu corazón Dame la aurora Una ilusión Dame el más puro secreto Que al perderse en ti Dame tu locura Dame la esperanza Dame el candor y sueño De tus ojos Amor Una noche entera Y sentir Por tus sueños De los sueños De los sueños Dame la esperanza Dame la gloria Dame la gloria Dame la aurora Una ilusión Dame la fuerza Dame la aurora Dame la aurora Dame la luz Dame laила Dame la gloria Dame laGO Dame la gloria Gracias.